Archivo Abierto Coartre es una muestra visual que da cuenta del trabajo desarrollado durante 20 años por la actriz y directora Jacqueline Rumó Cresca, quien inició su trabajo como persona natural en el norte de nuestro país para fundar con posterioridad la corporación que hoy dirige, Coartre. Bienvenidos a la magia del teatro, un arte que hoy vuelve a hablarnos desde una pantalla para recordarnos su constante labor de apoyo al hombre común en su viaje existencial hacia mejores horizontes. Si bien nada puede reemplazar una visita presencial que permite que los asistentes se impregnen de una experiencia sensorial de proporciones, esta permite viajar a universos diversos, cargados de alegrías, dolores y sueños. Esta versión digital da cuenta de los distintos territorios visitados por la muestra. Desde el inicio el visitante a través de un módulo que contiene arena puede percibir mi paso por el norte de Chile, denominado Identidad Regional. Este tiene pequeñas fotografías de dos obras que fueron parte importante de mi paso por el desierto más sabido del mundo y que tienen la particularidad de sentir la brisa y el olor del mar e interiorizarse del valioso trabajo con su gente, quienes fueron parte de traer a la memoria la famosa canción en Mejillones y Otua. Este montaje representa un aporte al rescate de la identidad y el desarrollo cultural de una zona rica en tradiciones y que dan un paso atrás en la historia, recuperar el pasado, los años 30, las ilusiones y el amor y que dieron lugar a un romántico encuentro entre un hombre que descubrió junto a las olas aquella mujer que hizo vibrar su corazón. Luego vinieron las alitreras, con la adaptación del libro Norte Grande de Andrés Abela. Norte Grande es un trabajo de investigación, donde se rescata la vida del hombre del norte, oscilante entre el frío y el calor, entre la soledad y el abandono, entre la esperanza y la desilusión. Son contrastes que quiebran al ser humano de hoy, pero que en los tiempos narrados por Sabela estuvieron marcados por el sol, la pampa y la injusticia social. Lentamente nos adentramos a una experiencia que nos toma de la mano para recorrer con emoción y respeto las biografías de todos quienes han pasado por la experiencia de ser parte de nuestra corporación y que a través de un viaje por sus vidas, memorias, tiempos y sueños nos muestran el arte y la transformación teatral. Mujeres y hombres que a través del teatro, como herramienta de sanación y de inserción social, descubrieron sus talentos artísticos y los pusieron al servicio de la ruta que decidieron emprender tras las experiencias de encierro o de falta de oportunidades. Y es así como nos encontramos con las mujeres de Pabellón 2 Rematadas, obra pionera que abrió un camino en la poética del teatro carcelario testimonial. A través de bancas que nos recuerdan los barrotes de la cárcel, estas mujeres viajan por sus amores y desamores para contarnos su realidad, puesta en escena en donde las actrices son internas del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, la cual consiguió por primera vez en la historia carcelaria nacional que estas internas pudieran salir del recinto penal a mostrar su trabajo artístico a la comunidad. Realizó una gira nacional, estuvo en teatros y festivales de todo Chile, uno de los más conocidos, Santiago Amil. Veinte años después, esta obra se volvió a presentar con sus actrices en libertad. Red de teatro carcelaria de Chile. Esta se constituyó en las comunidades terapéuticas de Arica, Antofagasta y Colina y se plantearon como base iniciativas pioneras el primer seminario de teatro testimonial que se llevó a cabo en septiembre del 2001 y el primer festival de teatro carcelario de Chile que tuvo lugar en la Sala Galpón 7 y en el penal de Colina 1 en el mes de junio del 2002. Colina 1 En el 2002 se estrena esta obra basada en los testimonios de seis jóvenes reclusos del centro penitenciario de Colina. La función se realiza dentro de la cárcel a la que asisten autoridades y medios de comunicación. No pasará mucho tiempo para que estos internos puedan salir del penal y presentar el montaje en salas y festivales de teatro de Chile y el extranjero. Estar privado de libertad es una realidad sin fronteras. Resignificar este territorio es la apuesta de este montaje. Conmover desde la verdad cruda, sin maquillaje. Una mirada al corazón abierto de nuestras culpas como sociedades separadas por un océano de fracasos históricos. Se presentó en el Festival de Londrina, en Brasil, en Casa América, en Madrid y una gira nacional. La crítica dijo Más que rehabilitación, un buen espectáculo. Amores que matan Esta obra aborda temáticas tales como la crónica roja y el mundo de la clase media marginada. Dos chilenas, acusadas de homicidios que tuvieron destinos procesales diferentes, son el punto de comparación de la realidad penal chilena respecto a las otras naciones. Carolina Gil, escritora, quien asesinó a su amante en el Hotel Crillon en los años 50, es la narradora que relata las particularidades de estas dos mujeres, Emma Pinto y Gabriela Lehmann. Sangre, cuchillo y velorio. Es una investigación realizada en la penitenciaría de Santiago, en donde un grupo de internos reviven, desde su propia mirada, el proceso histórico que vivió Chile entre los años 73 y 89. Es parte de la memoria de un pueblo, una memoria perdida, seres anónimos que a partir de sus propios testimonios y las narraciones de sus padres y abuelos, nos trasladan a una época y nos hacen revivir los difíciles momentos acaecidos en lugares emblemáticos como La Legua, La Pintana, La Pincolla, San Gregorio. Una madre que se enfrenta a los torturadores de su hijo, un joven que llega a La Legua el mismo día del golpe de estado, un niño que se entera de lo que sucedió en Chile leyendo a escondidas el libro Los Zarpazos del Pueblo. Las protestas de los 80 son parte de este relato que nos hacen viajar por el tiempo y conocer historias que de alguna manera son nuestra historia. La ópera de tres centavos de Bertolt Brecht, realizada en la penitenciaría de Santiago. Más de 40 actores con internas de la cárcel de mujeres invitadas para ser parte del elenco. Una experiencia inolvidable. Internos que realizaron la escenografía, músicos de la misma penitenciaría, todos guiados por profesionales que lograron que este montaje fuera parte de un modelo de intervención exitoso, que fue presentado en el Teatro de la Telefónica, Yeti Institut y las cárceles de Puente Alto y Colina. Torre 5 Dos semanas antes de la tragedia, César, hermano de uno de los internos quemados, se encuentra con las mujeres protagonistas de esta tragedia. Para transmitir a las madres, esposas y hermanas que algo está sucediendo en la Torre 5, cuarto piso a la sur, presintiendo que algo va a suceder. Se mueve el fuego, el fuego ha alcanzado los barrotes, el barrote cerca de ellos, mueven sus cuerpos, traspasan el fuego, lo tocan, lo atraviesan por un espacio iluminado, por un momento desaparece un pie, luego una rodilla, luego una mano, no están en un lugar seguro. El hacinamiento, las trechas del espacio y el sofocante calor se hace insoportable y algo deben hacer. A través de este prólogo comienza un viaje paso a paso de lo que ocurrió aquel 8 de diciembre del 2010. La mirada de familiares, autoridades y de los mismos internos nos hacen reflexionar cómo esta historia se va contando con dolor y rabia, pero lo más importante se queda para ser parte de la memoria colectiva de Chile. Ricardo III, un Ricardo revolucionario. Una adaptación de la famosa obra de Shakespeare que se presentó a tablero vuelto en gato. Una experiencia delirante, ex internos en proceso de rehabilitación junto a actores profesionales llevan a escena esta innovadora experiencia con un diseño integral realizado por Jorge Chino González y la música de Alejandro Mirá. Migración y comunidad es el proyecto que actualmente realizamos en Coartre desde hace 5 años y que se presenta en teatros, centros culturales y realiza giras regionales con el modelo de teatro testimonial. Un espacio para sacar la voz de los que no tienen voz. Cuando se piensa en archivos se piensa en que hay que sentarse en una biblioteca a leer. La idea de este archivo fue diferente. El propósito, innovar respecto de esa idea que se había instalado en las cabezas de la mayoría de las personas a la hora de escuchar la palabra archivo. El resultado fue una exposición bastante interactiva, diría yo, bastante lúdica y al mismo tiempo lo más rigurosa posible que diera cuenta del trayecto que hasta ese minuto llevaba adelante Coartre y que diera cuenta también de la multiplicidad de posibilidades que tenía la aproximación misma a ese trabajo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido?